Hola amigos, ¿cómo andamos? Aquí les comento que venimos pasando por el aeropuerto del Ferex del UPS Estamos llegando a la ciudad de Indianapolis, Indiana Estas prácticas de la noche Les comento que venía mirando los partidos de rayados que le metieron 4 a 0 4 a 0 le metieron los azules Si se llegan tigres, ¿no? Pobrecitos de los americanistas El lunes se van a esconder Ah, pues tuvo buenos los juegos, ¿eh? Se vieron suaves A ver cómo nos va mañana nosotros los cholos Les comento que El equipo es de los cholos Ahí soy de Tijuana No creo que lo había comentado, pero Soy de Tijuana Ya que cuando anda uno para acá, pues Hay no mucho que hacer Pero pues ahí nos intentamos entretener con lo que se puede, ¿no? Vamos a comentar que aquí también hay este radio en español La 107.1 Aquí en Indianapolis 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 Ya mañana hacia el otro día Ya mañana, domingo Como a estas horas Yo creo que ya estamos llegando allá A Nueva York Allá al Bronx A ver si podemos tirar nuestra carga El lunes Que me había dicho que era para el martes Pero pues Ya mañana, si Dios quiere, estamos Esta vez me tocó cargar y Nogales En Nogales En Nogales Pinata con LeGance ¿Crees que mañana le ganamos a los, al Cheverío? Yo creo que sí le ganamos a los Cheva, ¿no? Si los dorados le ganaron A la MX Yo creo que Solo tiene que ser lo propio Yo le voy a un 2-1 No sé si acá están a mirallar Ahí están a pasar por un lado de lo que es la ciudad Del centro de Internapolis A ver si se alcanza por cierto aquí de noche Les comento que anoche que estaba llegando a Oklahoma Estaba haciendo el primer video de noche Pero me marcaron por el teléfono Y pues ya, ya no pude hacerlo Ya no lo pude hacer Y pues ahorita que vamos a llegar aquí a la A esta ciudad Pues voy a aprovecharla A ver si Y ahora si la completamos ¡Vamos! 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 Chá 식으로! ¡Vamos! lo mismo bueno ¡Vamos! este no hay a el vuelvo ilustração O ideas que tengan. Bueno, los Diego Charlando, buenas noches. Vamos a seguir dándole porque. Ya no nos falta mucho, pero pues ya hay que llegarle. Con permiso, buenas noches. Y ahí estamos pendientes. Buenas noches, bye bye.